El Pentágono Viven pendiente a nosotros Tratan de hacer lo que hacemos Las mujeres también las tenemos Trato de bajarla y no puedo Mi música controlando la calle De la nave que ando no me baja nadie Diamantes brillan, tú pendiente a mí Son 50 las muñecas, diamantes o el AP Andan por ahí pendiente de mí Detienerme a mí, tientan con su fin Andan por ahí pendiente de mí Que se tiren, que van a dejar de existir Andan por ahí pendiente de mí Detienerme a mí, tientan con su fin Andan por ahí pendiente de mí Que se tiren, que van a dejar de existir Si no entiendo en la calle estoy más frío Con un esquimal sigue mis pasos Tú sabes dónde vas a terminar Yo tengo el lápiz con las balas Listo a ver quién se resbala Pa' enterrarle su carrera de una en su propia sala Revolvillo, aquí les vacíe solo un cepillo Porque nadie se quiere enfrentar al dios de los anillos Llega al tope, raperos, no existe quien me toque Provoque que las olas de rima los arrompeste Línea por línea, barra por barra El más duro rapeando a nadie en el tema me agarra Lo que quiero decirles es que voy a admitirles Los odio, cabrón, no puedo ni sorrirles Coge lo easy, así no me revelo Yo no rompo, yo derrito el hielo Al diablo, el infierno se lo congelo Mi neto ya son millonario, gracias a su abuelo Con los palos y no son pa'l sushi Cabrón en mí como hasta la Fori son Gucci Mercedes ya no hay más Suzuki Duro como leyenda pero siendo un rookie Yo soy quien la llevo El más que cobre lo nuevo Un tema que grabo, otro tema que pego Sin ponerme retro como yo, el ande pego Lo maté pero no fue mal a ver como pego Andan por ahí pendientes de mí, yo de sus mujeres Estamos bien de bolsillo y súper bien de poder De cortinas de humo, que llegó el sumo Que a los flacos les detuvo el consumo Nadie sabe qué hago Me pegué y yo estoy bajo y chicho tanto Que parezco un prepago, tengo 20 enemigos Sin disfrazados de amigos Porque nadie quiere chocar con mi Y salen asustados, tienen la corteja revilde O moosa porque nunca a la huelde Ores, por si jaimito blanca y doble salen Se van a morir todos los que ellos señales Esto es el pentágono, yo te rompo y vámonos Porque los polizontes ya andan buscándonos Soy una tormenta que le arranca el techo Esto es el que inventa, no se cuiden de mí Cuídense de bien a bien Quieren que mandarme el bicho, no se la van a apuntar Yo siempre he vivido en guerra, nazi pa' matar Nunca matan con la mano a la hora de dispararte O aprestado en el gatillo, los cantos van a volar Los chispi a paine 30, no es dulce menta Todavía sigo de pie por la oración de mi viejita Escucho voces a lo lejos que me llaman y me gritan En forma que trató de quitarme lo malo no se me quita Andan por ahí pendiente de mí Detenerme a mí y entran con su fin Andan por ahí pendiente de mí Que se tienen que van a dejar de existir Andan por ahí pendiente de mí Detenerme a mí y entran con su fin Andan por ahí pendiente de mí Que se tienen que van a dejar de existir Andan como locos por ahí Quieren detenerme a mí Pero yo sigo encendido Y tratan de quedarse con los míos Pero no tengo tiempo pa' salir por eso Ando, trabajando y a la vez multiplicando Yo sé que muchos me estaban subestimando Pero con calma por el lado le fui pasando Los números subiendo y la cuenta aumentando Tírenme lo que sé en eso y matando Discúlpame si suena que estoy roncando Pero andé en un lambo y mi dueña en un fanto Pero andé en un lambo y mi dueña en un fanto Son como rajeros, fronteándome sin dinero El más que le meto, ustedes saben a lo que me refiero Siempre mensajero cuando me acelero No se comparen conmigo, yo soy el más que genero El tigeraje, en el pentágono de camuflaje Cuidado en las luces y en los peajes El vaquero anda suelto y anda en plan de sabotaje Yo soy el más que le meto con un estilo salvaje Cachorros, cuando yo salgo los borros Fronteando conmigo estrellas de chinchorro Haciendo dinero o el mundo recorro Tú no tienes ahorros, cotorro Estás peleando con el zorro Comenzó la saga Vengo a brillar como Lady Gaglia Yo quiero ensuciar la suela con sus caras de mi valenciana Los tiempos cambiaron, cógelo al paso A suel que meta la mano le picamo el brazo Viejo, coge consejo y acaso Que estamos afuera Lo que tú digas por forro me paso Tranquilo, suave mi hermanazo Que de AK-47 son los pepitazos Tranquilo mi pana, que en cualquier madrugata Te ponemos chiquel como hasta por encima en la grama La Marash Controlando más esquinas que un octágono El ministro principal en el Pentágono El ministro principal en el Pentágono El ministro principal en el Pentágono El ministro principal en el Pentágono